Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de RAS También tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo ¿Qué tenemos de azufre? Pues creo que había 5 o 6k de pólvora Y quemando más azufre Vamos a ir a pegar una huertecilla, ¿no? de azufre Por aquí, por el mapa, ¿sabes? No hace fartía la nieve Cuidado 20 segundos y vi aquí dentro ¿Qué pretendías, piofoso? Madre mía, bro, ¿qué estamos en Tiesolandia? Esos son los de la casa esa, de la roca, bro ¿No? Voy a dejarme a ir por la otra orilla Estoy muerto Estoy muerto, bro Pues vaya Bro, ¿esto qué es, bro? ¿What the fuck is this, bro? Zona de Ties Ya no tengo cura Estoy volviendo a 30 de vida, bro Me has matado Del 2x1 ese me ha salido uno con arma Cuarto Voy con Pepo El de la Tommy vive ahí en las rocas, creo Aquí hay uno por uno Yo creo que me ha salido de ahí el de la Tommy Y voy a reír también al otro Que me ha salido 5 veces en el techo Ya tenemos el antiso afuera Ya está, ya está liado Ya le he salado, tú Cuidado que a lo mejor es el traje de rat, ¿eh? Con Tommy ¡Dios! 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 Toma ¡Dios! ¡Meotras de la cama! ¡Estoy amigables! ¡Eso es mi! ¡Voy dandole Guille! ¡Alguien se ha ido a mi cama! ¡Dude! ¿Por qué? No tiran nada, voy a dejar otro pepo Alúmbrame, ¿vale? Cuidado, que te exploto ¡Dude! ¿Qué es tu problema, amigo? ¡Dude! Mi problema es tu camping ¡Metele un poco de explosión! ¿Qué? Vale Métale, métale, métale Vale, open Open Madre mía, todo lo que le he fallado, colega Pues habla del trabuco ese, bro ¿Rompa armario? No, quítate Dios, como le gusta, como le gusta Dios mío Dios, como le gusta, bro Me ha roto armario El armario no se va a poder pillar, tío Mejor meterle con explosivos, bro ¿Qué dices? Es que le metas con explosivos al armario ¿Puedes meterte ahí para intentar pillar la caja? Eso quiero Pero... ayúdame a romper la caja de arriba Vale, tengo un hacha Espera, espera, espera Si no, meto un saco en el triángulo ahora, no pasa nada Ah, venga, ya está Lo rompo Ahí en una caja hay una de estas bolas Una puerta Dirección de nuestra casa Dirección de nuestra casa ya había un tieso con un arma, eh Lo ha matado ¿Pueden entrar por aquí atrás? Pueden entrar por aquí atrás Porque entiendo Ya está Ah, espera No hay nada, ¿está cerrado? Si Está cerrado arriba, tío No tenemos otro pico aquí Lo picamos en un momento Está esto, mételo aquí a explosivos, aquí Hay alguien por fuera, eh Nooo Dale, dale Ah, súbeme Sorry, 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 good bye, good bye Good bye, yao No, no, este no tiene nada Arriba está la salida al techo, ya está No, no, no No, 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 no No aprieta ahí, eh No aprieta ahí, eh Me da pa' ahí, tío No te lo he hablado No, 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 no El fuego es este, hermano. Pilla los compos y todo eso. Compos, hasi, los más buenos, ¿sabes? No hay ni para poner un armario, ¿no? Coger la madera, quitarle la tierdao, por lo menos que se quede sin casa, bro. Si quiere empieza que empiece nuevo. Te voy a poner una puerta ahí para dar por culo también. Si, pon puerta. Si, hay escaleras de mano. Escalera, ¿eh? Yo me llevo todo el carbón, loco. Yo he pillado carbón también. Me faltan 15 de meta y pongo una puerta aquí, loco. Si no, paso una puerta ahí abajo. Y para esto me pego kill, bro. O lo meto en la gaza esa. Mátame. Madre mía. Vamos. Vamos a reír a los rusos, bro. Ya está. No puede quedar esto sin que reír a los rusos, ¿no? Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. Uy, pues hay para hacer pepillo, ¿eh? ¿Cuántos tienes, bro? Pues no sé, a lo mejor 12, 14 pueden salir. Si eso, si vemos que falta, pues damos otra vuelta. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciséis pepos. Le abrirán fuertemente la casa a nuestros amigos rusos. Es que a ese no que lo tienen a metal, ¿eh? No he visto ni una paleta a metal. Mira, está en el horno grande. En su horno grande. Vale, pues si los matamos ya tienen un cooldown. Acaba de entrar la que base. Ya vais a escalar. Hostia, no he metido la escalera. ¿Vosotros? Tengo, 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 tengo. Pues de ventanas para abajo, ¿no? Todo lo hemos hecho en el techo. Full chapa. Vale, bro. Mete la escalera. Por aquí. Me meto, ¿eh? Me meto, ¿eh? Uno tiene cooldown. Muerto chapa, muerto chapa. ¿Entro? Uno tiene cooldown fuera. Me meto yo también. Muerto uno chapa dentro. Vale. Han subido por aquí, por esta escalera, Tore. Vale, aquí, aquí, aquí. Está aquí, está aquí. Vale, empiezo a petar, ¿eh? Dale. Echaros para atrás, echaros para atrás. Estoy arriba en el techo. Vale. Méteme una jeringa, ¿puedes? Voy. You remember me, guys. Tira, tira. Aquí, aquí. Está aquí metido, la puerta está. Muerto. Por fuera hay uno, ¿eh? Muerto. Bueno. Queda el de la acá abajo. Yo, yo. ¡Eh! Me mata. Dime. Está aquí, está aquí. Hostia, que vienen del lab, loco. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Cuidado. Se va a abrir la calle, bro. ¿Cómo viene de compost? Está aquí, por fuera. Ah, el de. Yo, yo, yo. Subiendo yo, subiendo. Vale, vale, vale. Creo que está el armario ahí, bro. Eh, construyendo ellos, ¿eh? Ya. Bro, necesito romper. Roto. Vale, voy, ¿eh? Mejorando. Vale, porque se agrifé ahí. Voy. Voy bajando contigo, hermano. En la puerta de chapa ahí arriba lo tiene. Ahí, ahí en esa puerta de chapa. Vale. Me ha matado otro, hermano. ¿Dónde? Arriba, arriba, justo me ha matado. Explotado. Voy. Buena, soy yo, soy yo, soy yo, ¿eh? Uno por la calle ya, tieso. Muerto con debespora. Otro más, otro más. Muerto. Me habéis quitado esto para subir, hermano. Te lo pongo, te lo pongo. Aquí un tieso, otro tieso más entrando a la casa. Muerto. Entra, entra, bro. Vale, entra, tírate. Muerto. Voy a petar, eh. Guille, échate para atrás. Vale, armario. Limpio lista. Tengo yo armario. Ah, vale. Tengo armario, limpio lista. Buah, todo lo que tienen, bro. Va, va. Uf. Es nuestro el armario, eh. Aguanta. Aguantadme todo lo que podáis, eh. Me estoy curando, bro. Por fuera, Ney. No puedo subir. No puedo poner solo aquí. Buena, 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 buena. ¿Me corto? Vale, vale. Voy a empezar a construir, chavales. Cubrir, eh. Vale, quítate. Ya no pueden entrar. Vienen, eh. Ya hablaba como si no lo escucháramos, ¿sabes? ¿Ha visto el armario, hermano? Y lo acabo de ver, hermano. You flipa. Eh, te he tirado un saco. You remember me, guys? Hello? You remember me? No. Voy para ya, Ney, a darte eso. Pues me vaya a recordar. No me recordáis, pero me vaya a recordar. Vale, sale de las ventanas ya uno. Vale. Otro está intent... Vale, son más de uno ya en las ventanas, eh. Vale, tú por ese lado y yo por este. Voy a echar uno aquí. ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? Buena, buena, buena. No te paran con silenciador, hermano. Vale. Me curo, aguanto mi vida. Vale, 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 vale. Looté yo los de fuera. Me han tirado la ventana, me han tirado la ventana. Me han tirado la ventana, eh. No, no mueras. No te vayas para la derecha. Vale, uno aquí. Uno aquí, Guille. Guille, intenta lutear todo y metelo abajo. Mi AK está literal en la ventana, Guille. Mi AK está literal en una ventana, polla. Vale, sé dónde está. Está arriba. Arriba, arriba. En la tirolina. En la tirolina. Vale, acabo de lutear tu AK, bro. Eh, vale. En la tirolina está. No te sube nadie, bro. Pon puerta, hermanito, y ya está. Tenía 100 de cooldown o algo así tenía. Chill, chill. Todo bien. Ahí está. Pon puerta, mejora paredes que vea un poco tocar y listo. Por fuera, tener cuidado que van a ir muchos tiros. Hay que ir luteando y metiendo, luteando y metiendo, Guille. Muerto la tirolina. Buena, hermano. Tirolina, otro. No me deja tocar el techo, bro. No me deja tocar el techo, bro. ¡Ah! ¡Ah! Hey, mira a ver, tío. Hazme el fuego. Dime, dime. ¿Qué quieres poner? Un suelo. El techo es ese. El techo. No me deja cerrar. Está el de la tirolina otra vez, eh. Porque no has silenciado. ¡Ah! En la ventana, en la ventana ya. Tenemos uno en la ventana ya. Joder, le he metido el arma en las manos y no lo mato, tío. Le ha metido un ballastazo él, pero no sé si lo habrá matado. Un tieso va a lutear, un tieso va a lutear. Muerto. Nada, ya está. Los de la tirolina se han ido. Ya está controlado. ¿Al Hashi lo habéis matado al final? No, está ahí agachado, está ahí agachado el Hashi. Está agachado. ¡Cucu! Muerto. Y tenemos barca buena para irnos. Pero no tiene nada. Sí, pero hay que esperar un buen rato que esto se calme. Bro, viven súper cerca, eh. Sí, en L23. ¿Quién es del techo con Hashi? Ellos, ellos. ¡Ah! Le he dado dos, tío. Me ha matado. Vamos a esperar a que se vayan. Espérate, voy a dar una llamada. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!